Venimos al Ministerio de Educación para acordar y firmar un convenio por el cual el PRONAFE, conjuntamente con nuestra organización sindical, lleva adelante todo un ciclo de formación que tiene que ver con la llegada de esta pandemia de COVID-19 y cómo tratarla y cómo prevenir y todo lo que tiene que ver con el ámbito personal de trabajo de cada uno de nuestros compañeros y compañeras.